Estamos acompañando una campaña de concientización y de pedido para la ciudadanía porque la municipalidad ha rescatado animales en situación de vulnerabilidad total y nos parece importante poder difundir la adopción responsable, el hecho de la importancia de rescatar los animales. Y hoy acá hay ocho que han sido rescatados en San Pantaleón y están a la espera de una casa y de un hogar que los proteja. Así que estamos acá en el IMUSA y la idea es que la gente se pueda acercar, los pueda conocer y obviamente también pedimos o que los rescate o al menos familias de tránsito que se lo puedan llevar por un tiempo hasta encontrar una casa definitiva. Nos parece muy importante una política de salud pública, de salud comunitaria, entender que el cuidado de los animales también hace el cuidado de la sociedad y de la ciudadanía y nos parece importante aportar desde ese lugar. Y obviamente venimos acompañando toda la política sanitaria, animal y lo que es importante también rescatar es que siempre se ha trabajado con el tema de castración, de vacunas particularmente y es la primera vez que el Estado Municipal acompaña una campaña de adopción. Se abrió esto de empezar a trabajar con ellos, con la Policía Ecológica y eso hizo que también el ciudadano se involucre también. Pero esto es lo que decíamos y recalcar también lo que dijo Laura, para cerrar todo este círculo necesitamos que o estén en tránsito o estén en adopción porque no tenemos lugar donde tenerlos y tampoco queremos que vayan al refugio porque ellos también tienen mucha cantidad de animales, entonces la idea es encontrarle una familia. A medida que vamos, vemos la prioridad, la urgencia, vamos resolviendo los casos, pero la verdad que la demanda es muy alta. El proceso empieza, digamos, por un reclamo del 0800 o porque se acercan acá y lo que hacemos nosotros, intervenimos según la prioridad, primero nos acercamos, vamos a ver el lugar y vemos en qué situación está. Si vemos que ya nos comunicamos con el vecino porque por ahí dejan un teléfono y vemos que la situación es real, ya nos acercamos con la Policía Ecológica y damos el aviso de retirar los animales. Nosotros acá estamos de 8 a 17, pueden venir a adoptar acá o si no lo otro que pueden hacer es que por ahí no pueden adoptar, es acercarse igual y sacarlos a pasear.